¡Ay, eso me encantó! Que viniste desde Canadá, Pastor. Desde Canadá con su familia. Se vino la travesía para este evento increíble y maravilloso. ¿Qué tal ese viaje, Pastor? Súper bien. Nos encanta manejar. De hecho, es cosa que Dios le ha puesto en nuestro corazón manejar y ir predicando por diferentes lugares. Y los niños les encanta. Así que ya estamos acostumbrados. En 24 horas estamos desde Ontario, Canadá, aquí en la Florida. ¡Qué experiencia! Es nuestro querido Pastor Héctor Ángel. Cuéntanos de tu ministerio. Lo que me estabas diciendo ahorita de todo lo que Dios te ha inspirado con tu ministerio y con todo lo que escribes y lo que haces. Sí. Comencé mi ministerio hace ya más de 20 años. Comencé a la edad de 18 años. Pastor a tiempo completo en Cuba. Y después me mudé hacia Canadá y fue donde conocí a mi esposa, que es de Guatemala. Y desde el 2010 hemos estado también plantando iglesias en Canadá. Primero en la región francesa de Quebec. Y hace dos años nos acabamos de mudar hacia Ontario, donde también estamos empezando nuevos proyectos. Y con la pandemia fue una sorpresa de cierta forma comenzar un ministerio en las redes sociales. Desde hace muchos años tuve una influencia bien grande de John Wesley, que vivió una transición de predicar dentro de las iglesias a predicar afuera al aire libre. Y yo creo que nuestra generación está siendo llamada un poco a eso, a no dejar los púlpitos dentro de las iglesias, sino agregar también un estilo de predicación que se adapte a las diferentes redes sociales. Y así no solo hacer que las personas vengan a nuestras reuniones, sino nosotros poder llevarles mensajes donde quiera que se encuentren. Lo que hacía nuestro amado Jesucristo. Imagínate, salía, salía a caminar cuando estaba aquí en cuerpo, que salía a caminar y a predicar. A mí me parece hermosísimo eso, que lleguen a la gente. Exacto. Yo creo que esa es una de las maneras bien fáciles que tenemos nosotros hoy en día. De simplemente abrir un celular o tomar una cámara y poder predicar la palabra de Dios, ponerla en los diferentes medios de comunicación que existen en las redes sociales. Y mensajes que llevan más de tres años en YouTube, todavía pueden tener más de mil vistas mensuales. Las personas las pueden ver desde Alemania, Argentina, a las cuatro de la mañana, uno durmiendo, uno... ¡Qué maravilla! Eso es increíble. Pastor, dame el nombre de tu iglesia otra vez, que me pareció precioso. Iglesia Buenas Noticias. Buenas Noticias. Iglesia en Canadá, ubicada en Toronto. Actualmente está solo en línea, estuvo durante más de 10 años en Montreal y nosotros ahora nos mudamos a Ontario y estamos comenzando. Por el momento se encuentra solo en línea, pues nos mudamos en medio de la pandemia y cambiamos de ciudad. Pastor, muchísimas gracias. Me encanta conocerlo. Y también yo quisiera que usted le mande un saludo muy especial a nuestros oyentes y nuestros televidentes de OVM Global Network, por favor. Porque, claro, obviamente vamos a estar ahí promocionando también todo ese trabajo tan hermoso que estás haciendo con tu iglesia. Sí, un saludo especial a todas las personas que sintonizan por los diferentes medios a OVM. Que sigan alimentándose de la Palabra de Dios. No hay nada en este mundo que pueda saciar lo que hace la Palabra de Dios en nuestras vidas. Todo lo demás deja al hombre vacío y lo guía por un mal camino. Sin embargo, la Palabra de Dios nos guía y nos enseña el buen camino y nos sacia, sea cual sea nuestra necesidad. Y nos trae buenas noticias y mucha alegría. Así mismo. Así que sintonicen OVM en cualquier plataforma y manténgase conectado escuchando la Palabra de Dios. Amén. Muchísimas gracias. Me encantó conocerlo. Queremos tenerlo más tiempo aquí en Miami, ¿ok? Bueno, bienvenido y que disfrute el evento. Gracias. Gracias, Pastor.